Nos encantan los videojuegos, pero no por ello vamos a arriesgar nuestras vidas jugando a ellos. Digo yo, ¿no? Y es que vamos con una noticia que la verdad es que me ha dejado impactado. Una maratón de tres días de juego es lo que se hizo un tío sin parar y murió después del intento. Como lo estáis escuchando, el hombre falleció. Un hombre de 32 años fue descubierto sin sentido sobre el teclado. Había estado tres días jugando. Ha sido el canal CNN donde ha aparecido esta noticia. Un hombre ha muerto en Taiwán tras una sesión maratoniana de juego de tres días en un cibercafé. Estamos ante la segunda muerte de lo que va de año en esa isla por parte de jugadores online. La verdad es que yo no sé cómo a la gente se le puede ir tanto la olla y estar tres días sin parar jugando y muriendo. Desde luego, yo no sé si que les cuesta levantarse un momento y comer algo, que tampoco va a pasarles nada. Bueno, pues 32 años tenía este hombre. Entró a ese cibercafé de Kaohsiung, la segunda ciudad más grande. Y fue el pasado día 6 de enero. Fue encontrado muerto el día 8 por fallo cardíaco. Desde luego, increíble. Llevaba cierto tiempo sin trabajo y los cibercafés eran el único lugar al que podía ir. Su familia declaró que había desaparecido hacía dos o tres días. Es lo que explicó la agente Jennifer Wu, encargada del caso. El material de grabación de vídeo de seguridad muestra que tuvo una pequeña reacción antes de caer colapsado y sin sentido. Cuando estaba cansado, se echaba un poco cabeza abajo sobre la mesa o se inclinaba en la silla. Es lo que decían los miembros del cibercafé. Desde luego, impresionante. Lo que no sé es cómo los dueños del cibercafé no le invitaron a levantarse cuando vieron que el hombre no paraba de jugar.